¡Bienvenido al podcast! ¡Bienvenido al podcast! ¡Bienvenido al podcast! Quien se convenció que aquella persona que se animara a hacer todos estos desafíos que ella misma propone sería interesante de conocer. Y es ahí donde nuestra historia comienza realmente a desarrollarse. Como mencioné, la serie es una comedia romántica navideña de un corte muy ligero. La temporada comprende un total de 8 capítulos, de 25 a 30 minutos cada uno. Y es uno de esos productos que con determinación puedes ver fácil en una tarde libre, ya que el total de la serie completa aproximadamente las 4 horas. Pero más allá del tiempo que toma ver esta serie, es grato que Netflix nos sigue entregando de vez en cuando proyectos sin pretensiones y que entreguen lo que prometen desde un inicio sin esperar más y por supuesto tampoco menos. En otras ocasiones Netflix nos ha sobrevendido algunos proyectos, ya sean series o largometrajes, que finalmente no entregan lo que estaban prometiendo en la campaña de trailers. Pero este no es el caso. Con Dash y Lily, lo que ves en el trailer o lo que promete entregarte la serie es lo que termina entregándote. Y ese es definitivamente un plus. Si todavía no estás completamente convencido, te dejo como dato que la serie consiguió un 100% de frescura en la página de Rotten Tomatoes por parte de la crítica. Y yo sé que hay muchos escépticos de la plataforma, a pesar de que sigue siendo una forma de medir la aceptación o no. De un producto audiovisual. Pero dejo eso como un hecho y lo dejo completamente a tu consideración. Otra característica, otra ventaja que la serie maneja muy bien y quiero destacar, es que los protagonistas, Nidori Francis y Austin Abrams, hacen un muy buen trabajo en sus respectivos papeles como Dash y Lily. Ambos actores tienen una gran química en pantalla y tienen una química suficiente para convencernos de su relación y de la tensión que existe entre ellos. Aún si pasan la mayoría del tiempo sin interactuar realmente cara a cara entre ellos. Para cerrar, si bien la serie no está exenta de errores, una que otra inconsistencia o un par de clichés incluso de este tipo de cintas, Dash y Lily es muy buena creando atmósferas cálidas y completamente navideñas que hacen que inmediatamente entres al mood de estas festividades. Por lo que es ideal para iniciar nuestro ciclo de contenido navideño de esta temporada. Si tú ya viste Dash y Lily, déjanos saber qué te pareció a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, incluso nuestro canal de YouTube, la que sea de tu preferencia. Escríbenos ahí qué te pareció la serie o si vas a verla, planeas verla en algún momento, háznoslo saber también en los comentarios. Eso es todo por el episodio de Hoy Filmers, ojalá que esta recomendación aporte algo a tu calendario navideño. Nos escuchamos en el siguiente episodio.